Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Para este trabajo vamos a necesitar dos latas de atún y dos botellas pequeñas de cristal. Estas en concreto son de champán y como tienen una forma tan bonita, pues las voy a aprovechar. Como las latas tienen un filo cortante, voy a utilizar este abrelatas que elimina esa capa de la lata. Son muy sencillos de usar y lo que hacen es eliminar la soldadura que tiene la lata en el borde y de una forma muy fácil la quitamos, ¿veis? Y ahora este arito lo podemos utilizar en otra manualidad. Así se nos queda la lata con un borde liso y sin ningún resalte. Ya tengo las dos latas preparadas y ahora las voy a limpiar con un paño y con un poquito de alcohol para quitarle los posibles restos de grasa que pueda tener. Con pasta de modelar voy a ir haciendo unas pequeñas flores que voy a ir pegando en el contorno de las latas de atún con cola blanca. Si no tienes pasta de modelar puedes utilizar también porcelana fría. Cuando hayamos hecho esto, en las dos latas, hayamos completado todo el contorno con florecitas, los vamos a dejar secar. Para decorar el cuerpo de la botella voy a utilizar este molde de cenefas. Pongo pasta de modelar en una de las cenefas y cuando haya la haya sacado del molde la voy a pegar en el cuerpo de la botella con cola blanca. De esta forma voy a ir decorando también las dos botellas. Para disimular la unión que queda entre una cenefa y otra, podemos colocar una flor de las que habíamos hecho para decorar las latas de atún. De esta forma las uniones de las cenefas quedan perfectas. Una vez seca la decoración de porcelana fría, vamos a pegar la botella de cristal a la lata de atún. Para ello vamos a utilizar pegamento epoxi de dos componentes. Lo echamos sobre un trocito de cartón y con un palito de madera lo movemos muy bien para que se mezclen los dos componentes. Después lo voy a aplicar sobre el cuello de la botella. Y ponemos la lata de atún encima asegurándonos que quede bien centrada. De esta forma van a quedar completamente pegados y ya no habrá forma de despegarlos. Así que asegúrate que queda bien centrado para que el trabajo quede perfecto. Ya están secos nuestros candelabros y ahora los vamos a pintar con pintura a la tiza color vintage. Ya se ha secado la pintura a la tiza, como veis fijaros que chulo ha quedado. Y ahora vamos a hacer la técnica del pincel seco con pintura acrílica de color blanco. Ya sabéis que la técnica del pincel seco consiste en mojar el pincel en pintura, descargarlo y dejar un pequeño rastro de la pintura sobre la pieza. Muy poquita pintura, descargamos el pincel y vamos dando pequeños toques sobre la superficie de la pieza. También damos blanco en las zonas donde no hay porcelana fría, ya que en esas zonas va a ir decoupage y nos interesa que esas zonas estén un poquito más claras para que el color de la servilleta sea más evidente. Para el decoupage necesito unos ramitos de flores que sean pequeños, así que para eso he elegido esta servilleta. Voy a cortar unos 3 o 4 ramitos de flores por cada uno de los candelabros. Quitaremos como siempre las dos capas blancas de detrás de la servilleta. Ya tengo recortada la servilleta y para pegarla vamos a utilizar pegamento para decoupage mate. Colocamos el trocito de servilleta en su sitio y con un pincel ancho y plano vamos a aplicar el pegamento por encima de la servilleta, desde el centro del dibujo hacia afuera. Con pinceladas largas vamos a ir colocando la servilleta en su sitio. Como veis es muy fácil y no se arruga, puesto que el pincel es muy ancho y va cubriendo bastante superficie. De esta forma vamos a ir decorando todos los huecos que hayan quedado en la base de la botella. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a utilizar pintura acrílica dorada y un pincel de cerdas duras para hacer también la técnica del pincel seco. Como ya os he explicado antes, esta técnica consiste en mojar el pincel en muy poquita pintura, descargarla e ir pasándola por encima de la pieza para dejar un pequeño rastro de pintura, muy poquita. En este caso vamos a hacerlo principalmente por encima de la porcelana fría y por las esquinas de lo que es la lata de atún y en la base de la botella. En la parte de abajo de la botella simplemente un pequeño rastro de dorado. Con este toque de dorado estamos dando un aspecto muy lujoso a nuestro trabajo. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a aplicar para terminar una capa de barniz satinado. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así dale a like, déjame un comentario y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!